Soñador Hola que tal amigos, les habla de Totláhuet, Grupo Soñador Para invitarlos este próximo 5 de abril Nos vemos allá en Estancia de Morelos, Mijen, Oaxaca Toda la música del Grupo Soñador, los saluda Y toda la banda del Grupo Soñador que está ahí atrás Pero ahí está, el video para toda mi gente Para la gente que nos contrató, muchas gracias Allá nos vemos, 5 de abril, 2023 Grupo Soñador, gracias ¡Claurita Lucero! ¡Y Balsita!